¿Sabías que hubo un videojuego tan desastroso que millones de sus copias terminaron enterradas en las profundidades del desierto? Esta historia, que parece sacada de una leyenda urbana, es sorprendentemente cierta. Descubre cómo un juego, que prometía ser un éxito rotundo, se convirtió en un fiasco tan grande, que su destino final fue ser sepultado bajo toneladas de arena. En 1982, Atari, aprovechando el éxito de la película E.T., lanzó un nuevo título para su popular consola. Atari 2600 Desarrollado apresuradamente en solo 6 semanas para coincidir con la temporada navideña, el juego buscaba ser un éxito rotundo. Sin embargo, el resultado fue un desastre. El juego, plagado de problemas de jugabilidad y gráficos pobres, fue recibido con críticas negativas y confusión por parte de los jugadores. A pesar de producir cerca de 4 millones de cartuchos, las ventas fueron desastrosas y muchos fueron devueltos. El fracaso fue tan monumental que Atari se vio obligada a tomar una medida drástica. En un intento por ocultar este vergonzoso error y mitigar el impacto negativo en su imagen de marca, decidieron enterrar millones de cartuchos no vendidos y devueltos en un vertedero en el desierto de Nuevo México. Este acto no solo buscaba eliminar físicamente el excedente de inventario, sino también simbólicamente sepultar el error, esperando que con ello desapareciera el recuerdo de este fracaso. La decisión de Atari de enterrar millones de cartuchos en el desierto no solo se convirtió en una leyenda urbana, sino que también simbolizó su colapso masivo, llevando a la empresa al borde de la desaparición. El desastroso lanzamiento de IT generó no solo pérdidas millonarias para Atari, sino que también tuvo un papel significativo en la crisis del videojuego de 1983, marcando uno de los fracasos más notorios en la historia de esta industria. Este juego, criticado por su calidad, terminó literalmente bajo la arena del desierto, en un intento desesperado de Atari por ocultar un error que ya se había hecho notorio a nivel mundial. ¿Y tú? ¿Ya conocías este hecho que parece sacado directamente de una película? Nos encantaría conocer tus pensamientos al respecto. Compártenos tu punto de vista en los comentarios. Adiós.